Música Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Puerto Vallarta para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero lo hará en el TP-02, debido a que el avión presidencial falló. También puedes leer, pide PAN a aclarar costos del avión presidencial Una tarjeta de la computadora del TP-01 se descompuso, por lo que su reparación tardará unas horas. Enrique Peña Nieto Foto Agencia Reforma también puedes leer, afina AML o detalles sobre el avión, busca contacto para venta a las 6 horas, está contemplado que Peña Nieto. Junto con sus homólogos de Perú, Colombia y Chile, clausure en un encuentro empresarial de la Alianza. Más tarde, sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Miguel Elías Temer. También está contemplado que los integrantes de la Alianza del Pacífico se reúnan con algunos mandatarios del Mercosur, como el jefe de Estado brasileño y el de Uruguay, Tabaré Ramón Vázquez. También lo integran Paraguay y Argentina, pero no acudieron a la cumbre. Por la noche, en el Hotel Velas Vallarta, Peña Nieto ofrece una cena a sus invitados, entre ellos representantes de una decena de países que buscan ser miembros observadores. Enrique Peña Nieto Foto AFP La inauguración de la cumbre se realizará el martes a las 10 y 30 horas. En este encuentro buscan acordar la ruta que debe seguir la Alianza del Pacífico al 2030, esta es la última cumbre de la Alianza del Pacífico a la que asiste el primer mandatario, independientemente de que en foros internacionales próximos se reúna de manera informal con sus homólogos que la integran. Para Peña Nieto, este mecanismo multilateral ha sido una de sus banderas de integración, pues aunque se creó hace 20 años fue durante su sexenio que se concretaron acuerdos de gran impacto. Por ejemplo, en mayo de 2016 se entró en vigor el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, que permite la libre circulación de 96% de los productos y servicios generados en estos cuatro países. Se eliminó el visado entre las naciones involucradas, se creó un fondo de capital emprendedor y se fortaleció el de infraestructura. El primer mandatario también reporta como logros la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, que al primer semestre de 2018 había entregado 1.800 becas a estudiantes de Chile, Colombia, Perú y México. Actualmente, en los países que integran la Alianza, se concentra el 36% del PIB de América Latina y el Caribe. Esto ha motivado el interés de 55 naciones que ya participan como estados observadores. El jefe del Ejecutivo dejará en proceso la negociación de acuerdos comerciales con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur para que se integren a la Alianza como estados asociados, en esta nota, México Política Avión Presidencial Enrique Peña Nieto.